Hola chicos, estamos aquí en un nuevo video, en la casa de mis papás, bueno de mis abuelos, pero yo le llego a papá como me creí con eso. Ahorita estamos aquí, bueno no problemón, pero sí, muy complicado porque aquí se llena el agua mucho, miren, y ahorita va a llover más, miren, y las noticias dijeron que se viene una tormenta, ahí está mi abuelo, ese es el carro, fue a comprar cebollas, ya se va. Y yo estoy aquí grabando nada más, y dije, ¿por qué no se va a empezar a hacer un poquito de frío? Y aquí cuando, aquí cuando, cuando, cuando llueve mucho, bueno, o cuando llueve poquito, o sea, no da bien poco, no se que me, está hasta ahí el agua. Y no digan que exagero mucho, pero la verdad, sí, se viene hasta aquí, y yo no sé por qué, pero sí, voy a ver que mete el agua un poquito, y no. Y pues, una vez, 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 yo traía a esos chiquitos, una vez llovió, pero estaba al agua limpia, o sea, no se mongaba tanto. Y nos metimos y nos llamaban a ver en el agua, no, hombre. Y, ¿sabes?, salimos llenos de, de ranacuajos y gusanos, no, hombre. Nos pusieron una regañiza, no, hombre. Y nos metimos y disumimos la cabeza, ahí. Y, pero, no, hombre, no, hombre. Bueno, no se tiró en fuego, porque yo estaba así, estábamos jugando, que según había una tormenta, y luego, luego, según nosotros, yo y mi hermano nos callamos al agua, y así, muchas cosas, y bueno. Y bueno, esto, por ahorita, aquí están los pajaritos, de ellos, aquí están, miren, aquí, miren, cuéntalos, ahí hay tres, tres, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y más la mamá y el papá, que parece que están adentro de ahí. No. Ah, no, acá son cuatro, oiga, tres, seis, siete, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, once, más el papá y la mamá, son trece. Y digo que la mamá y el papá están aquí, unas de esas, unas de esas bolitas que están ahí. Y bueno, aquí está con mapa. Ahí está. Cuando se les va a algunos el agua, a nosotros no se los va, pues, porque estamos cerquitos de comapa. Ehm, pues, nada más. Aquí van pasando personas. Vamos a saludar personas, a ver si salúan. A ver, a esas personas que vienen de allá, vamos a saludarlas, un corte. Bueno chicos, ya se están aproximando, quiero ver a ver si saludan a la cámara. Ahora vamos a ver. Oh, chaval, es raro estar saludando a personas. Ah, no, no sé, 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 no sé. No, definitivamente no me he perdido. Pero, veremos con otra vez que quiero.